13 de septiembre de 1847. Lunes, en el castillo de Chapultepec, se viviría uno de los momentos más negros de la historia de México, la Batalla de Chapultepec. El ejército estadounidense llegó hasta la Ciudad de México, a la entonces sede del Colegio Militar, para consumar una invasión con miras expansionistas. El 13 de mayo de 1846, Estados Unidos declaró la guerra a México. El objetivo era apoderarse de Alta California, Nuevo México y otros territorios del norte del país. La defensa del castillo de Chapultepec fue encomendada al general Nicolás Bravo, insurgente en la guerra de independencia. El general contaba con más de 800 soldados para defender la fortaleza contra los más de 7 mil soldados de Estados Unidos. La orden era que los cadetes menores de edad se retiraran. Seis no lo hicieron. Juan Escutia, Vicente Suárez, Fernando Montes de Oca, Francisco Márquez, Agustín Melgar y Juan de la Barrera. Pelearon cuerpo a cuerpo. Niños Héroes, narra la mítica historia, la que se da como oficial. Su actuar ha sido polémico y debatido a lo largo de los años. Los invasores ganaron terreno y lograron entrar al castillo. Controlaron prácticamente toda la capital. Batalla perdida, soberanía vulnerada. Y el 14 de septiembre, un día antes de la celebración de la independencia, la bandera estadounidense ondeaba en el asta de Palacio Nacional. A consecuencia de esta derrota, se firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo, en el que México cedió el 55% de su territorio a Estados Unidos a cambio de 15 millones de pesos.